¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Ahora la cosa se pone buena porque conoceremos un poquito más de nuestra artista invitada Seguimos con Paul y Lisa M El aplauso es para Lisa M ¿Cómo estás? Muy bien Oye, la primera pregunta, ¿cómo es la cosa? ¿Lisa M o Lisa M? ¿Es en inglés o en español? ¿Cómo se dice? Bueno, mi hijo, esa pelea yo la tengo constante ¿Muchas personas te hacen la misma pregunta? Se supone que sea Lisa M, pero pues ¿Se supone que sea Lisa M? Ajá Ah, pues vamos a preguntarte La Lisa M, ok ¿Y la M de qué es? Porque lo de Lisa no sé por qué te lo pusieron pero la M sí que no sé de qué es Bueno, la M pues es de mi nombre, de mi nombre ¿Tu segundo nombre es M? Sí, de mi primer nombre ¿No es de Much Power? ¿De mucho poder? Sí, de mucho poder ¿De más adelante te explico? Más adelante te explico De mmm ¿De qué? De mmm De mmm De mmm La M de mmm De mmm Es a rayos Bien rica De mmm Bien mmm Está buena la cosa Dime un poquito que me vas a contar La canción Ponte el sombrero ¿Tú sabías que había inspirado este programa? No Mira a Lancelot, por favor Tú fíjate a Lancelot Fíjate a Lancelot Todas las noches tiene un sombrero distinto Y es gracias a la canción tuya Ponte el sombrero Y ya Y eso era, eso era como era O sea, es un collection Sí, él sale todas las noches con un sombrero distinto Wow ¿A qué tú te referías con eso de Ponte el sombrero? Porque yo sé que Lancelot estaba un poquito confundido Con la interpretación que él tiene del sombrero Cuéntame un poquito Ay, Virgen No, 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 no Yo sé que hay de todo No, 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 no No, claro Este, bueno, pues Sí, esa canción era más bien un mensaje a la juventud De protección De protección Seguro que sí Lancelot, te tengo una pregunta ¿Tú te sientes protegido con tu sombrero? Sí Por supuesto Siempre que tengo sombrero estoy protegido Siempre Siempre Muy bien, por eso que él tiene el sombrero de la confederada Porque a él le gusta que lo protejan ¿Te gusta la cosa? No te vayas sin darle like al video Sin suscribirte al canal Porque si no, no tiene chiste Yo te doy, tú me das Nos damos y la pasamos bien Así que dale Aquí te estoy esperando